¿Te gustan las síntonas? ¿Perdón? ¿Te gustan las síntonas? 1,2,3 Una vez quedas un placer 1,2,1,2 ¡Vamos! ¿Vamos? El teclado... Por ahora está sacando las fotos Pero cuando compre el bicho lloro ¿Ce... en serio... ¿Vos podés ver los problemas que te guste a los lados? No, no. No, Nacho, tenés el cuero verde, va re bien. No, no, la última nos vemos fuera de cámara. Ay, no siento. ¿Te acordás, Nacho, cuando fuimos antiguinos llevábamos los micrófonos? Sin querer, ¿eh? Nos vemos fuertes aliento. Jateaptip известasladar. ¿Es efectivo el aguacán sanguel? ¿Quién volvemos quien no caro? En cuestiones de amor Nadie tiene la posta Hago lo que tengo que hacer Para no quedarme sin aire A veces recurro al alcohol A veces a lastimarme Y otras veces fui infiel Me arrepiento pero ya no miento Algunos amigos me dejaron de lado Por no haberme comportado según lo esperado Pero yo no vengo programada Con un chip para no equivocarme En cuestiones de amor Nadie tiene la posta Hago lo que tengo que hacer Para no quedarme sin aire A veces recurro al alcohol A veces a lastimarme Y otras veces fui infiel Me arrepiento pero ya no miento Algunos amigos me dejaron de lado Por no haberme comportado según lo esperado Pero yo no vengo programada Y tengo un chip para no equivocarme Con un chip para no equivocarme Con un chip para no equivocarme Algunos amigos me dejaron de lado Por no haberme comportado según lo esperado Pero yo no vengo programada Y tengo un chip para no equivocarme Y tengo un chip para no equivocarme ¿Abio? ¿Avión? Sí, después de abajo Buenicio. Después bajé. Bien, bien. ¿Y quieren los próximos ir en otro lado? Claro, tiene que ser tres lados distintos. La idea tal vez, no sé, puede sudar amarillo, igual está bonito como fondo. Sí, 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 me gusta. Pero tenemos que ver igual el tema en el sonido. Yo soy la chica, el pelo rosa, me gustan los chicos, pero soy muy gay. Si miro forma siempre es de chicas, aunque es muy trucho lo que sé. Solo sé por mis amigas que el porno es machista, las chicas no lo hacen así. Cuando tenía los rulos largos, me gritaban cosas por la calle. Recuerdo un hombre desubicado, con sus palabras me traumó. Ahora camino por del campo, donde están todos los talleres de autos. Y los muchachos calladitos, como soy machito no me gritan más. Confirmen lo que creía, que el mundo es machista. Difícil ser mujer así. Yo soy la chica, el pelo rosa, me gustan las chicas, pero soy muy gay. Si miro forma siempre es de chicas, aunque es muy trucho lo que sé. Eso lo sé por mis amigas. Eso lo sé por mis amigas. Eso lo sé por mis amigas. Es que el porno es machista, las chicas no lo hacen así. El porno es machista, las chicas no lo hacen así. El mundo es machista, difícil ser mujer así. Y sé por mi amigas. Ah, 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 ah... Estoy sacando fotos, no se puede hacer otra cosa Estoy sacando varias fotos ¿Van a salir? ¿Van a salir la guitarra de Chas o no? No, tengo estas dos cosas Ok, vamos Gracias No me avergüenza contar las bodas que soy fan Ya tuve tiempo de ser pancreas en bótica Cuando éramos jóvenes competíamos para ver quién descubría la bandera más rara Y nos retamos más de una vez nuestro secreto No les contes que se descubran sus propias bandas No me avergüenza contar las bandas que soy fan Ya tuve tiempo de ser pancreas en bótica Las bandas que escucho son mías Son mis amigas Las bandas que escucho son mías Nadie puede robarse la pasión la llevo en el centro de mi corazón Las bandas que escucho son mías Son mis amigas Las bandas que escucho son mías Si me hicieron quien soy Me ayudaron cuando me sentí peor Uno bar Kane Los bar ganas que escucho son mías No merenderá todo bien bien, muchas gracias ¿digo de donde soy? soy lo que quieras bueno, hola, yo soy Sol Marianela soy de Argentina, de la playa pero igual ahora vivo en la ciudad y bueno, espero el año que viene por ir a tocar a Chile que me encanta que bueno tener un país al lado tan lindo nos vemos gracias a ti a ver ¿me acomodás el vidrio que está? si, si o como se tiene que llamar el disco o como tiene que ser la tapa o que temas tiene que tener el disco nosotros siempre nos mandamos a la mierda pero es muy difícil porque está constantemente diciendo no, el disco no se tiene que llamar así se tiene que llamar asá la letra no tiene que decir eso tiene que decir lo otro salen bandas sin sin una explicación neta de por qué y son muy variadas de estilo, ¿no? si, muy variadas de estilo, además ahora en Adrogea hay un circuito de bandas instrumentales medio progresivas que son los characters, el agabá, el mambo gratis son todas bandas hay una cantidad de bandas que es innumerable son tres temas acústicos la habían dicho dos son tres, no sé si van a ser terceros o sea, todos lo hacen como que están medio ahí pero igual no lo sacan no te agarres, esa que es mi alma dura que duermo hay otra que hay en el piso para vos oh, hey qué malo que son pisar las vacas, qué malo, boludo tus amigos tus amigos son malo le damos, le damos, le damos, le damos ay, cita wow si la gana si la agarran ganas de lo de en su casa no No Es ложí no No Es Junturé Si Nouyelle está bien igual y no vamos de ningún lugar ¡Suscríbete al canal! 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 Vete de mi casa, déjame solo Quemaré tus cartas y ya No quiero ver tu imagen reflejada Mi corazón está ya en llamas Hazlo por los niños desamparados Ven, sumirá todo el amor Derrochaste tus mejores años Y ahora espero tu consideración Siento que te amo Siento que te amo Siento que te amo Siento que te amo Juntos Siento que te amo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿No? Sí, no, está bueno. Esto, esto es por favor. Perfecto. Muchas gracias. Dale, cuando quieran. Pero para, aparte de presentarnos, ¿algo más? O sea, ¿te voy a decir algo? No, o sea, si quieren hablar un poco brevemente, algo de la banda, qué sé yo, lo que quieran en realidad. Claro, somos Reyes Nocentes, somos Cantos, hacemos esto... Claro, algo así. Un problema... Dale. Que se salga el cuore. Hola, ¿qué tal? Somos los Reyes de Falsetes, acá al Pifa, Fraga, Robert, Juancha, y Nica, y hacemos Free Rock para la gilada, y nos pueden encontrar en internet, y en la calle también. Hay mucha foto hot dando vuelta. Yo antes de ser mamá. Bueno, gracias. Gracias. Después lo editamos. Después lo editamos. Después lo editamos. Después le ponemos un pedazo en serio. Me dicen, espera, ¿qué tengo que hacer? A los dos se ponían reventos. ¿De qué me iría a comer, güey? Yo ya le estoy para... Fíjate. Fíjate. Bueno. Un saludo. Chao. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por venir. Buenas tardes. 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 Gracias.